Hola que tal amigos, bienvenidos sean todos ustedes a este su canal. Esta vez les comparto todo lo que va a suceder en el capítulo 68 de esta nuestra serie de Zaret, que traducida al español significa cautiverio, espero lo disfruten. Bueno amigos, en este capítulo veremos que Ira tendrá la protección de su tía. La señora Zadet, tía de Ira, llegará a la mansión y sorprenderá a todos, tanto a Fife y a la señora Perijan como a Eda, ya que ellas comentaban que Ira venía de una familia humilde, o pobre mejor dicho. Pero al ver la elegancia de la señora Zadet, todos quedaron boca abierta. Ira quedó muy feliz al ver a su tía allí, y al saber que ya no está sola, que todavía le quedan familiares que la apoyen. Todos piensan que la señora Fife ha aceptado que Orum y Ira tengan un hijo, pero no es así. Ya que en el avance anterior vimos que Afife había dicho esta frase con un tono un tanto amenazador. Por esto Ira y Orum la habían mirado de esa manera. Y si por casualidad de la vida, la señora Fife quiere cambiar de opinión, es con su segunda intención, ya que ella se había opuesto a la relación entre Ira y Orum. Y también todo esto traería muchos problemas, ya que Eda no se quedaría callada y le diría a Fife que Ira tuvo algo que ver con la muerte de Niham. ¿Pero qué ustedes creen de este capítulo? Déjenos sus opiniones en los comentarios. Bueno mis queridos amigos, hasta aquí su video de análisis. Gracias por su apoyo. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos. Hasta el próximo video y gracias por su apoyo.